y bueno pues amigos el día de hoy les voy a mostrar tanto el nerfeo como mejoras de algunos personajes que nos trajo esta nueva actualización uno de los personajes en el cual nos vamos a estar enfocando serían el personaje alok ya que dentro de las notas del parche nos notificaban que lo iban a estar nerfeando mucho usted se estará preguntando realmente nerfearon la habilidad del personaje alok o que fue lo que pasó pues actualmente dentro de las notas del parche nos notificaban que el bonus de la velocidad de movimiento iba a estar aumentando recordarles que en la actualización pasada nos mostraban un 15% de velocidad de movimiento en el nivel máximo del personaje y para esta nueva actualización nos mencionaban que del 15% de velocidad de movimiento iba a estar pasando al 15% lo cual pues no tiene nada de sentido porque no nos muestra el aumento de la velocidad de movimiento de hecho sigue siendo el mismo y para prueba de ello efectivamente si nosotros visualizamos la descripción dentro del juego de la habilidad de este personaje nos muestra que tiene actualmente el 15% de velocidad de movimiento esto nos estaría confirmando de que efectivamente no mejoraron la velocidad de movimiento sigue siendo la misma mucho usted se estará preguntando y cuál es el nerfeo pues dentro de las notas del parche nos notificaban que la recuperación de bebé iba a estar disminuyendo que prácticamente este iba a ser el nerfeo como es que iba a estar funcionando esto pues anteriormente en la actualización pasada nos mostraban que iba a estar recuperando de 5 en 5 tu vida siempre y cuando estabas activando la habilidad para esta nueva actualización ya no iba a estar recuperando de 5 en 5 sino que ibas a estar recuperando de 3 en 3 como lo van a poder visualizar ese iba a ser prácticamente su nerfeo sin embargo si nosotros nos dirigimos al juego actualmente dentro de la descripción del juego nos mencionan que restaura un total de 5 dpb por segundo y si amigos no nos muestra que va a estar recuperando de 3 en 3 lo cual de hecho nos estaría confirmando de que efectivamente no ha sido nerfeado sigue siendo la misma habilidad que en la actualización pasada mucho de ustedes se estará preguntando esto realmente es cierto pues por aquí les paso a mostrar este pequeño ejemplo en el cual van a poder visualizar que yo tenía un total de 130 de vida y al momento de estar activando la habilidad van a poder visualizar que me aumentaba de 5 en 5 por ahí van a poder visualizar ello cabe resaltar que este pequeño clic yo lo grabé antes de que cierre el servidor o sea antes de que llegue la nueva actualización y efectivamente me mostraba que subía de 5 en 5 y de hecho también nos acaba de mostrar que me restauró un total de 50 de vida para que ustedes tomen en cuenta ello junto con ello pues en esta nueva actualización les acabo de grabar hace un momento este pequeño clic en el cual van a poder visualizar que yo contaba con un total de 85 de vida y en esta actualización vamos a poder visualizar que también sube de 5 en 5 esto quiere decir que no ha sido nerfeado porque si hubiese sido nerfeado hubiese tenido que subir de 3 en 3 mi vida pero no amigos no está subiendo de 3 en 3 subió de 5 en 5 y al igual de ello acabo de recuperar un total de 50 de vida igual que en la actualización pasada junto con ello otro de los personajes que iban a estar nerfeando para esta actualización el cual de hecho a ver si no me estoy equivocando creo que lo tengo por aquí efectivamente este sería el personaje como es que lo iban a estar nerfeando pues por aquí yo les grabé un pequeño clic de la actualización pasada en la cual como pueden visualizar yo contaba con un total de 100 de vida y para prueba de esto van a poder visualizar que yo al momento de yo colocar pues una pared glue me estaba aumentando mi vida cabe mencionar que yo tenía 100 de vida y me acaba de aumentar a un total de 142 esto quiere decir que al momento de tu colocar una pared glue en la actualización pasada te recuperaba por cada pared glue que tu colocabas 42 de vida pero pues lamentablemente en esta actualización lamentablemente ya no está pasando ello de hecho por ahí van a poder visualizar que tengo un total de 115 de vida y al momento de estar colocando la pared glue no me recupera nada de vida este sería prácticamente uno de los nerfeos que Garena Free Fire si le acaba de realizar a este personaje y que de hecho me gustaría que me hagan saber ustedes en los comentarios que opinan acerca de este nerfeo junto con ello también les paso a mostrar este otro pequeño clic en el cual pues en la actualización pasada al momento de tu colocar un yellow muy aparte de que te recuperaba la vida también te permitía poder utilizar la otra habilidad la cual te permitía poder destruir la pared glue como si fuera un jame jame jase podría decir como lo acaban de visualizar hace un momento junto con ello pues para esta nueva actualización lamentablemente el nerfeo que le acaban de realizar a esta habilidad va a ser la siguiente en este caso yo coloqué por aquí dos paredes glue hace un momento y van a poder visualizar que al momento de yo tirar pues la habilidad el hadouken como quieran llamarle no destruye las paredes glue como anteriormente lo realizaba sino que forma como una onda sónica que acaban de visualizar en este momento prácticamente ese si fue un nerfeo para este personaje junto con ello otro de los personajes que acaban de nerfear en esta actualización sería una vez más al personaje hayato porque mencionó una vez más porque en la actualización pasada ya había sido nerfeado pero en esta actualización una vez más lo acaban de nerfear como es que ha sido este nerfeo pues en la actualización pasada tenía un 7% de penetración de armadura actualmente en esta actualización solo tiene un 5% como lo van a poder visualizar por aquí cabe mencionar que este nerfeo aplica tanto para el hayato normal y junto con ello para el hayato renacido que en este caso nos dice que ahora reduce un 3% del daño frontal pero de hecho en la actualización pasada reducía el 5% en esta nueva actualización solo reduce el 3% así que tomar en cuenta de que pues hayato acaba de ser nerfeado no tengo lamentablemente un pequeño clic para poder mostrarles pues la diferencia pero por ahí les paso a mostrar ello junto con ello otro de los personajes que acaban de ser nerfeados sería el personaje Justin Baby el cual de hecho anteriormente en la actualización pasada reducía un 15% de daño en esta actualización solo reduce el 12% tomar en cuenta ello de que ahora solo reduce el 12% aparte de ello ya pasando con los personajes que fueron mejorados tenemos uno de los personajes que han sido mejorados sería el personaje Tatsuya que en este caso el personaje Tatsuya simplemente lo único que le mejoraron sería el enfriamiento de hecho van a poder visualizar que ahora tiene un enfriamiento de 60 segundos anteriormente su enfriamiento creo que era de 120 segundos si no me estoy equivocando en este caso solo tiene un enfriamiento de 60 segundos así que prácticamente eso fue el único pequeño cambio que le realizaron o la pequeña mejora junto con ello otro de los personajes que acaban de ser mejorados sería el personaje Kenta el cual lamentablemente no lo tenemos disponible en nuestra región sin embargo por aquí lo van a poder visualizar actualmente yo lo tengo disponible en otra región y les voy a estar mostrando como es que funcionaba su habilidad anteriormente ya es que como van a poder visualizar en este pequeño clic yo tenía el personaje al nivel máximo y una de las desventajas que anteriormente tenía este personaje es que al momento de activar la habilidad y disparar con el arma lamentablemente se quitaba el escudo esa sería una de las desventajas que anteriormente teníamos para este personaje en la actualización pasada cuál sería la mejora que le acaban de realizar en esta nueva actualización pues sería la siguiente que van a poder visualizar por aquí en este caso si nosotros activamos la habilidad que sería el escudo ya nos va a permitir poder disparar a través del escudo como pueden visualizarlo aunque lamentablemente pues tiene una duración de 5 segundos o sea lamentablemente no dura demasiado tampoco ese escudo junto con ello les voy a pasar a mostrar otro pequeño ejemplo en el cual van a poder visualizar que efectivamente me permite poder disparar a través del escudo prácticamente se podría decir que es prácticamente como un CR7 que anteriormente funcionaba su habilidad de esta manera pero pues en este caso lamentablemente esta habilidad solo dura 5 segundos esa sería una de las mejoras y otra de las mejoras que actualmente tenemos en esta nueva actualización sería para el personaje Leo el cual de hecho les voy a pasar a mostrar rápidamente por aquí nos dice que recupera actualmente ya un total de 60 dpb recordarles que anteriormente funcionaba de la siguiente manera como van a poder visualizar este sería un pequeño clic que yo les pude grabar antes de que llegue la nueva actualización en el cual al momento de yo tirarme me bajaba hasta un total de 100 de vida sin embargo me permitía poder subirme de 5 en 5 la vida y de hecho solo me subía hasta 130 hace un momento tenía 100 y me subió a 130 cabe mencionar que efectivamente nos permitía poder recuperar 30 de vida y para prueba de ello una vez más les paso a mostrar este otro pequeño ejemplo en el cual van a poder visualizar que al momento de tirarme me quedé con 30 de vida y si amigos van a poder visualizar que automáticamente el personaje me recuperaba de 5 en 5 y me subía hasta un total de 60 de vida cual sería la mejora que nos acaba de implementar Garena Free Fire en esta nueva actualización sería la siguiente en este caso van a poder visualizar que grabé este pequeño clic en la misma posición en la cual también me voy a tirar por aquí y al momento de estar tirándome me quedé con 100 de vida y van a poder visualizar que en este caso ya no sube de 5 en 5 sino que sube de 4 en 4 pero pues en este caso ya no te va a estar restaurando un total de 30 de vida sino que te va a estar restaurando un total de 60 de vida como lo pueden visualizar por ahí prácticamente esa sería la mejora pues en este caso ya podemos recuperar el doble que anteriormente recuperábamos junto con ello ya para finalizar el vídeo otro de los personajes que acaban de mejorar sería la personaje iris que en este caso me van a tener que disculpar ya que lamentablemente yo había grabado un pequeño clic de cómo funcionaba la habilidad anteriormente antes de que llegue la nueva actualización sin embargo pues ese pequeño clic se me acaba de eliminar o no sé que realmente fue lo que pasó porque actualmente no cuento con el clic sin embargo quiero comentarles que al momento de tu estar activando la habilidad de este personaje anteriormente solo duraba un total de 5 segundos en este caso ya nos dice que va a durar un total de 15 segundos y para prueba de ello les paso a mostrar este pequeño clic que de hecho no necesitamos de un enemigo que esté colocando un hielo para que se esté protegiendo sino que necesitamos simplemente de algunos hielos en este caso yo coloqué dos de ellos que van a poder visualizar por aquí junto con ello pasé a equiparme un arma y activé la habilidad y van a poder visualizar que al momento de yo estar disparándole a la pared glue van a poder visualizar que me marca prácticamente el enemigo se podría decir pero en este caso ya no tiene una duración de 5 segundos sino que tiene una duración de 15 segundos que prácticamente estas serían algunas de las mejoras que Garena Free Fire nos acaba de implementar en esta nueva actualización así que si les gustó el video no olviden suscribirse dejar su comentario y dejar su like ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.